¡Ah, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, te daré cobertura. Nos encontraremos en el otro extremo. ¡Aleja a todos los enemigos! Los objetivos están dejando el perimetro. Disparad a matar. ¡Mierda, mierda! ¡Está la caída del aviso! Mando 2-4. Objetivo prioritario en el área del puente 5 Delta 6. Necesitamos refuerzos. ¡Cambio! Ahora me has puesto las cosas más difíciles. ¡Aleja a todos los enemigos! ¡Aleja a todos los enemigos! ¡Aleja a todos! ¡Aleja a todos los enemigos! 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 ¡Aleja a todos los enemigos!